Inaugura la Universidad de Guadalajara, la edición número 22 del Festival Creativo para Niños y Jóvenes Papirolas 2017. En medio de un espectáculo en torno al deporte, que es el tema principal de este año, autoridades universitarias y de gobierno del Estado y municipales cedieron cita para ser parte del arranque del espacio, que espera la asistencia de más de 160 mil personas, según relató el presidente del Comité Organizador de Papirolas, Raúl Padilla López. Originalmente la idea era hacer una feria de libro infantil, pero con el tiempo nos dimos cuenta que los libros no eran suficientes, que era importante añadirle este carácter educativo, este es un festival educativo y centrado básicamente en estimular las capacidades creativas, los valores de los niños. Cada año tenemos un tema diferente y este año pensamos dedicárselo al deporte, a fomentar y a estimular el deporte como un hábito en la niñez y en la juventud. Padilla López destacó el empuje que ha tenido el Festival Papirolas luego de su breve paso por las instalaciones de Calle 2, donde se vivió una disminución en el aforo. Sin embargo, agregó, se ha crecido en cuanto a extensión, cantidad de actividades y patrocinios. Pero de cuatro años para acá se ha retomado con mucha fuerza nuevamente, se han logrado apoyos importantes de diversas entidades públicas y privadas y nos están permitiendo tener cada vez mayor. En esta ocasión crecimos casi en 2.000 metros cuadrados, tenemos casi 10.000 metros cuadrados, que es un área muy amplia. No sé exactamente el número de stands, pero son un 20% más que el año anterior y esperamos tener más público, más niños, más familias en esta ocasión. ¿Cuánto se estima la asistencia? Yo calculo que llegaremos este año a 160.000, 150 o 160.000. Estamos esperanzados. Papirolas 2017 se lleva a cabo en Expo Guadalajara del 17 al 21 de mayo. Entre las actividades destacadas se encuentran presentaciones de teatro, conciertos, conferencias con deportistas destacados como Ana Gabriela Guevara, Germán Sánchez, Paola Espinosa, Carlos Ernesto Ochoa, entre otros. Asimismo, se contará con exhibiciones de lucha libre y patinaje, así como expresiones circenses. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Alicia Presa.